¿Por qué una Sololá más digna? Porque resulta que este parásito que está ahí adentro representa el departamento de Sololá y los compañeros de Sololá remitieron una carta que dice que no es grato para ellos vean qué vergüenza vean qué vergüenza que su propio departamento le da la espalda porque el señor está robando Entonces, hoy vamos a poner acá algo que dice golpe de Estado con las caras de los siete diputados que quieren romper la constitución política de la República de Guatemala Hoy en la mañana tuvieron a 150 congresistas enviar una carta para detener y que se respeten las independencias del Estado Señor Alan Rodríguez, su departamento le declara no grato su departamento le dice que no lo representa su departamento dice a través de los pueblos indígenas que es una vergüenza para este país como presidente del Congreso ¿Saben ustedes que este Congreso nos quiere dar un golpe de Estado en tiempo de pandemia? Al romper la constitucionalidad del Estado Vean qué interesante Vean qué triste Ahí tenemos otros compañeros de UCN de Humanista de todos Fuimos a ver a la señora Consuelo que es un desconsuelo Entonces no estamos aquí porque hay siete malos padres de la patria que quieren romper la constitución política de la República de Guatemala ¿Por qué la quieren romper? Porque quieren desobedecer una orden de la Corte de Constitucionalidad Una orden que ya fue girada en donde se debe respetar la decisión tomada y ellos quieren dar un golpe de Estado Si usted mira los canales nacionales no se preocupe que ahí no le vamos a decir nada Sin embargo Aquí hoy yo le estoy informando que estamos buscando a este corrupto que está ahí adentro que está haciendo mal su trabajo Que rapidito se unió al pacto de corruptos Que rapidito se dejó mangonear por alejos Que rapidito dijo sí Que me regalezca la corrupción y que no y que todo siga como está Miren qué interesante Aquí tengo unos nombrecitos Bien interesantes También se busca Sofía Herrera Primera vicepresidenta del Congreso y vocal de la Comisión Permanente del Congreso Para no variar es el extinto partido líder y patrón desobediente a la Corte de Constitucionalidad Recompensa también transparencia en el Congreso y respeto a la Corte de Constitucionalidad Miren este otro nuevo que quería que los empresarios no pagaran impuestos por más de 100 años Se busca Douglas Merida Tercer secretario del Congreso y secretario de la Comisión Permanente Títer de Alejos y golpista del Estado También es corrupto ¿Saben ustedes que este Congreso en unos días nos quiere dar un golpe de Estado? Pues si no sabían yo se los estoy contando ¿Y saben por qué? Porque están atacando a la Corte de Constitucionalidad la que protege la Carta Magna No se extrañen que dentro de unos días nos dé el golpe de Estado y con la hambruna que hay con el desempleo que hay con la falta de trabajo que hay vamos a retroceder 30 años Si usted no lo sabía hoy se los estoy contando Quieren destituir a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad y eso no se puede hacer ¿Cuándo los patos le van a tirar a las escopetas? ¿Cuándo los patos le van a tirar a las escopetas? Hoy estamos acá anunciando a Alan Rodríguez y a los siete a los seis más de la Comisión Presididora de la Comisión Presididora que están intimidando a la Corte de Constitucionalidad de la Comisión que quiere desaporar la Corte de Constitucionalidad Hoy les estoy informando que se prepare para el golpe de Estado porque este Congreso es lo que quiere hacer dar un golpe de Estado al no respetar ni acatar las órdenes de la Corte de Constitucionalidad Entonces hoy estamos aquí con los efectivos urbanos diferentes movimientos Hoy estamos iniciando por cierto las actividades a nivel nacional Hoy estamos aquí en el Congreso ya fuimos con la Corte a decirle que juzga el consuelo pero queremos informar a la población que es lo que quiera hacer este Congreso El señor allá adentro gastando tres millones en uniformes nuevos y el personal aquí uniformado sin caretas sin guantes sin lentes y son de primera línea Ellos deberían de estar protegidos si no lo están ¿Hasta cuándo? Ellos andan exponiendo sus vidas y a sus familias ¿Hasta cuándo? El Congreso va a hacer algo bueno De todas las millonadas que aprobó el Congreso 3% se ha ejecutado y la gente ya se está muriendo en las calles la gente no tiene trabajo la gente se está muriendo de hambre los jóvenes están siendo despedidos Las personas están perdiendo su tiempo laboral porque resulta que ahora les están pagando por hora Si usted no sabía que nos iban a dar un golpe de Estado hoy se lo estoy informando porque eso quiere hacer el Congreso Darnos un golpe de Estado por no respetar la Corte de Constitucionalidad Y si usted no lo sabía hoy se lo estoy informando yo El Congreso quiere desobedecer a la Corte de Constitucionalidad y eso es como que un pato le esté disparando una escopeta Un Congreso corrupto Un Congreso sucio Un Congreso que no hace nada Un Congreso que en lugar de estar derrochando dinero debería de dar a población guatemalteca La gente en la calle tiene hambre La gente en la calle se está muriendo Los hospitales están colapsados En la morgue ya no cabe nadie Hoy autorizaron más cosas comunes Y andan bien sentadito allá adentro comiendo bien el hombre queriéndole tirar a la escopeta haciendo un pato Ah y lo peor Un tichele de Felipe Alejo y él bien contento Felipe Alejo es uno de los principales corruptos de este país Y ni siquiera Y ni siquiera Ni siquiera Se ha permitido quererme quitarme mi vida Vean que vergüenza del país Así es que ahora estamos pegando aquí esto que dice golpe de estado Porque eso es lo que nos quiere dar este Congreso de la República ¿Cuál quiere dar un golpe de estado? Y no nos estamos dando cuenta Espero que se toman fotos para Ok Ok Así es que eso estamos haciendo hoy acá Tratando de informar Que en unos días nos van a decir Miren golpe de estado Porque se rompió la constitución ¿Y quién la rompió? Los siete incompetentes que están allá adentro Los siete nefastos que están allá adentro Los siete que quieren que sigamos hundidos en corrupción Hay quince países en el mundo Que están hundidos en corrupción ¿Y saben qué lugar tiene Guatemala? El número once Estamos A poquito de ser el primer lugar del país El más corrupto Ya estamos en el número once Ya nos falta poco El pueblo de Guatemala Estamos aquí para aportar y para explicar Que el Congreso de la República Su comisión permanente y la comisión prensitidora Están queriendo hacer un golpe de estado ¿Por qué? Primero porque desacataron la orden de la Corte de Constitucionalidad Sobre el mecanismo para elegir a los magistrados de Corte Suprema de Justicia Y de Cámara de Operaciones A la Corte de Constitucionalidad se le obedece No se le cocinan esos mandatos Es la única que tiene el mandato constitucional de interpretar la Constitución Esto fue declarado así en la Constitución Que no sacó el conflicto hormonal interno para comenzar la ruta democrática El pacto de corruptos Que lo único que quiere es impulsar corrupción e impunidad ¿Dónde están los 18 mil quetzales que fueron aprobados por el Congreso de la República Para atender la pandemia? ¿Dónde han invertido? ¿Por qué hay médicos que están muriendo porque no tienen equipo? ¿Por qué no hay hospitales ya con canas para atender a la gente enferma del COVID? ¿Por qué no se han equipado hospitales? ¿Por qué aquí a la policía los demás sin equipo ya no están contaminando del coronavirus? ¿Por qué no se están pidiendo la gente? Entonces, en nuestro estado, quieren desacordar a la policía de la Constitución ¿Y esta otra Guatemala ya? Ajá ¿Otro colectivos urbanos? ¿En este sentido? Sí ¿Otro Guatemala ya? ¿Y esta otra Guatemala ya? ¿Hemos emitido una orden de cultura contra la discusión permanente y producción del territorio del Congreso? ¿Pueblos urbanos? ¿Pueblos urbanos? ¿Vamos a proceder para leerla? ¿Y el Tribunal de los Pueblos Soberanos de Guatemala? Ajá ¿Y si se hace falta? ¿Pero entre todo el cuánto hay aquí? ¿Puede ser más de la diputada que vaya a ser parte de los que quieren dar al lado del Estado al país? ¡Eso es un impacto! ¿Pues cuando los diputados corruptos quieren hacer la culpa de el Estado estamos aquí? pronunciándonos en tribunal de los pueblos soberanos de Guatemala que emite la siguiente orden de detención provisional hacia la comisión permanente y la comisión presidora del Congreso de la República por los delitos siguientes primero, violación a la constitución por no ejecutar la orden de la Corte de Constitucionalidad en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Cámara de Apelaciones segundo, por pretender desaforar a la Corte de Constitucionalidad a los magistrados tragos por no ejecutar el Corte de Estado México y la ruptura de nobles constitucionales segundo, por abuso de autoridad al destacar y querer desaforar a la Corte de Constitucionalidad